Música Anthony Ríos, Ajarro Café Santo Domingo Y las tendencias, otoño-invierno 2015-2016 Qué bueno que están con nosotros, esto es SPK Espectáculo Hoy es miércoles, miércoles de moda Así que prepárense para que tengan sus tips Para que estén ubicados en esta temporada, otoño-invierno 2015-2016 Gracias a todos ustedes por estar en sintonía Arroba Acento TV, son nuestras redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter, también en Facebook A mí me pueden seguir, arroba Juan Esteban TV De inmediato empezamos con Anthony Santos Que se prepara para este próximo viernes Llegar a Ajarro Café de Santo Domingo en Blue Mall Con su espectáculo Llegó el Mayimbe Y a propósito de esto, el rey de la bachata Romeo Santos anunció a través de su cuenta de Instagram Que pronto lanzará la canción Masoquismo Junto al Mayimbe de Anthony Santos Canción que denominó como un Bachatarengue Permítanme transformarlos O transportarlos a mi Era favorita de este género Los 90, en un estilo Y ritmo que hace mucho que no Escuchaba, pero fue una gran inspiración En mis inicios Posteó el rey de la bachata Romeo Santos Que bueno, que bueno que Romeo vuelve Y se junta con el Mayimbe Con Anthony Santos Recordemos que Romeo Santos O sea, Anthony Santos También tienen O sea, el mismo apellido Y sobre todo También está en el haber de Romeo Que juntó en un momento determinado A grandes de la bachata Incluso a dos enemigos Anthony Santos Y a este niño A Vargas Lo juntó en un mismo escenario Y esto fue el boom del boom En una misma canción O sea, uniendo el género Uniendo el género bachata A Romeo Santos Sobre todo pensando siempre En el origen de la misma Estos bachateros que hacen Esa bachata de amarga Esa bachata, como decimos mucho aquí Esa bachata de colmadón A Romeo le gusta eso Y va a hacer esta Bachata Bachatarengue ¿Entiendes? Se va a hacer como bachata con merengue Recordemos que el merengue Que tocan los bachateros Es un merengue de cuerda Sin ningún tipo de viento Ni mucho menos O sea, este ritmo Que se va fusionando Es lo que está muy de moda Nos vamos a una pausa Y cuando retornemos Tenemos A una invitada muy especial Que va a hablar De las tendencias Como usted debe de vestirse Ahora en otoño Y en invierno Al regresar aquí En SPK Espectáculo